El dominio nigga Es un de las flores bebe Real G for life Real G for life forever Ando con pistola ya pa' prevenir Sabes que un día de esto me puedo morir Tu chingas con él no te hace venir Y si yo te chingo quieres repetir Los kilos me joden las pesas Mi puta me jace en las mesas Por mi hacen muchachas pesas Ayer me componga Cadeza Publicé mi contramisión Nike zapatillas pa' la misión Vi pa' la morgue duerme en prisión Corriendo mi foto en televisión Los kilos me joden las pesas Mi puta me jace en las mesas Por mi hacen muchachas pesas Ayer me componga Cadeza Publicé mi contramisión Nike zapatillas pa' la misión Vi pa' la morgue duerme en prisión Corriendo mi foto en televisión Vendía pericos del puro corto en una mesa que tal Metido en moteles chingando una puta Que en de quien me abre el millal Me limpio la puerta Me llena los peines El chamba lo pone a brillar Si tu te propasa Ella me la pasa Y te juro te pongo a chillar Me muerto en el carro Chamba la herramienta Tu sabes que no voy a guiar Me tiras debajo del agua Pendejo Tu sabes que voy a averiguar Te salgo a buscar con los locos Por todas las esquinas Y te vamos a encontrar Cuatro con gatillo En todo el castillo Te mato y limpiamos el corral Metemos la tapa Metemos la lenta Ponemos los suarios a kiquear Los tones felices Van por las narices Que apegan Pericos se van a espitear Yo me voy a fumar Me voy a rebatar Y me voy a empatillar Y a los enemigos Dejarlos tirados Encima de un billar Los kilos me joden la pesa Mi puta me jace la mesa Por mí hacen mucho hasta presa Ayer me compro en la cabeza Publica mi contremisión Nike zapatillas pa' la misión Vi pa' la morgue Durmo en prisión Corriendo mi foto en televisión Los kilos me joden la pesa Mi puta me jace la mesa Por mí hacen mucho hasta presa Ayer me compro en la cabeza Publica mi contremisión Nike zapatillas pa' la misión Vi pa' la morgue Durmo en prisión Corriendo mi foto en televisión Como este burrón Dando vueltas Gua' tu martera muerta Mejor que te jaleta Y acá anda suelta Pulete, pulete Que saca el baile Solo azota la muerte Que venga contrempele Ponga la gloria verde Hasta motivos casando Sabes que no estoy jugando Donde te pillas te mato Con mi hue puta quedando Con el dominio en liga Con mi hue puta grande liga Traqueteando y marrando pa' la cocina Los kilos me joden la pesa Tu puta a mí me lo besa Ando moviendo la pieza Fumando un poco de anesia Chingando voy a darle con potencia Esa hija puta tiene resistencia Los kilos me joden la pesa Mi puta me jace la mesa Por mí hacen mucho hasta presa Ayer me compro en la cabeza Publica mi contremisión Nike zapatillas pa' la misión Voy pa' la morgue, duermo en prisión Corriendo mi foto en televisión Los kilos me joden la pesa Mi puta me jace la mesa Por mí hacen mucho hasta presa Ayer me compro en la cabeza Publica mi contremisión Nike zapatillas pa' la misión Voy pa' la morgue, duermo en prisión Corriendo mi foto en televisión El Dominion nigga VRG for life baby LA El Dominion nigga El Londres yaya Torrejón de B El Callejón de las Flores Torrejón de B Melo yo yo Ruso Melo yo yo No sé VRG for life forever Che Verdadero dream dream No tiene que ser ya Verdadero dream dream LA El Dominion nigga El Dominion 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 Gracias por ver el video.